Entre una nube de medios de comunicación y bajo un sol de justicia, sus altezas reales, los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, acudieron este miércoles a la inauguración de un monolito en el Parque de Guadarrama, con motivo de su declaración como Parque Nacional. Cinco minutos más tarde de la hora prevista, sus majestades llegaron acompañados del ministro Arias Cañete y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. Los príncipes saludaron al personal encargado del Parque Nacional y mostraron su cercanía realizándose una serie de fotos con parte del cuerpo encargado del parque. Más adelante, los príncipes visitaron el mirador de Guadarrama, donde observaron con atención un reloj que, según marque su flecha, se estará mirando un monte diferente. Más tarde, y tras otros saludos a los presentes, se procedieron a realizar las fotos de rigor, primero con las diferentes personalidades políticas citadas en el evento y, más tarde, únicamente con los dos monarcas de protagonistas.